Aquí te lo presentamos del nuevecita del grupo Daikocu En un, se llama el tema que nos dice En un solo corazón Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Oye, oye Súbele, súbele Échale Ya llegó el fiojo Ya llegó el fiojo Ya llegó el fiojo Ya llegó el famosísimo fiojo Diga el sabor Ya llegó el famosísimo chile frito Y se llama En un solo corazón Escucha la letra Escucha que bonitas Guitarritas ¿Te acuerdas? Salud para El cariño Y Regina La panalita la bella Apoyando al señor David Monge Y sus sonidos super chaco Gracias Un saludo especial para Las estrellotas del éxito Reyes Del maldito imperio De parte de las cuatro Venga para el show rack Yudi Castillo Príncipe Ese es mi terco Iván Bruno Yarinza Marjitos Bruno Silver King Silver King Silver King Chambelé Ponky Cruzito Capulín Patito J J J Emilio Bravo El más pinche bravo Y los que me faltaron Nos dice Todas las cuatro Esa noche Todos los de Brooklyn Barrio Vámonos Ya llegó Alvarillas Ya llegó Alvarillas Ya llegó Alvarillas Y la solecito No importa lo que digan Siempre seremos los mejores jefes En el momento Y del movimiento Venga poderosos de la cumbia Ya presentes hoy Es mi estrope y voy Es Manny Lucero Messi King Azteca Ignacio Ese panda y el chino Contra King Mesfide Jr Vaya de Espinosa Loquitos Hey Capo Y todos los que me faltaron Churruméis Ya presentes Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Marjitos Nunca quisiera que nunca quisiera Nunca quisiera que nunca quisiera